¿Qué es el Museo Marítimo de Barcelona? Mi nombre es Enrique García, soy el director del Museo Marítimo de Barcelona. Barcelona y Cataluña tienen una relación especial con Lepanto, una historia que hemos reescrito en los últimos años y que nos ayuda a entender mejor nuestra propia ciudad. Por ello, el Museo Marítimo de Barcelona no podía estar ausente de esta conmemoración colectiva. Desde el museo explicamos algunas de las posibles lecturas de la batalla y de sus consecuencias. Nuestro museo está ubicado en un arsenal de galeras, un arsenal del siglo XIII, reconstruido en el siglo XVI, y que entonces representaba que Barcelona era una de las grandes ciudades del Mediterráneo y además probablemente el mejor arsenal de la corona hispánica. Por tanto, la historia de una batalla como Lepanto tiene para nosotros una dimensión que va mucho más allá de lo puramente político y lo militar. De hecho, a nosotros nos gusta más explicar la batalla y su contexto desde el punto de vista de la gente de mar, de los pueblos de la costa, la gente cuya vida estaba afectada por la guerra y por el conflicto y que recibieron la victoria cristiana como una liberación. Hubo una respuesta popular, una reacción que se manifestó sobre todo en lo religioso. En el caso de Barcelona, en la catedral, hay una capilla dedicada al Cristo de Lepanto que es muy popular entre los barceloneses y además existía hasta 1936 un modelo votivo que era del siglo XVI y que probablemente tiene relación con Lepanto, un modelo que hoy en día está en el museo y puede ser visitado por miles de personas. Pero naturalmente lo más espectacular es la réplica de la Galera Real. Es una réplica a tamaño natural porque el barco original se construyó aquí y en 1971, con motivo del cuarto centenario de la batalla, se decidió construir una réplica a tamaño natural. Se basa en una reconstrucción hipotética a partir de un estudio de quien era el director del museo entonces, don José María Martínez Hidalgo, que utilizó para los aspectos constructivos, utilizó prácticamente toda la bibliografía que había en el momento, especialmente tratados de construcción naval, y para reconstruir los elementos decorativos, un estudio sobre el arte renacentista. Porque hay que recordar que la Galera fue construida aquí, esta réplica, y la original también, pero que la decoración se realizó en Sevilla porque eran allá donde estaban probablemente los mejores artistas. Nosotros cada día en el museo podemos admirar esta Galera, pero lo más impactante es que para los visitantes es algo que no se puede olvidar. Lepanto, para nosotros, además es la puerta de entrada a un mundo que mezcla la historia social, la historia militar, la historia política, la historia del arte e incluso la historia del pensamiento. Por otro lado, pensamos que recordar batallas del pasado debería servir hoy en día sobre todo para evitar errores y para aprender de las lecciones que se escribieron con sangre en el pasado. También recordar Lepanto puede servirnos como excusa para recuperar los lazos que en algún momento han unido nuestros dos pueblos, cada uno en un extremo del Mediterráneo. Además, me gustaría decir que Grecia es un país muy querido en España, pero para los catalanes tiene además una significación especial. Como seguramente sabrán, hacia el año 575 a.C. un grupo de comerciantes procedentes de Fosea se instalaron en la costa catalana y construyeron una pequeña población, un emporium, Empurias, en catalán, que sembró en cierta manera una semilla que explica quiénes somos hoy en día y cómo somos hoy en día. Por tanto, el Museo Marítimo de Barcelona no podía faltar en una conmemoración como esta. El Museo Marítimo de Barcelona la ciudad de Fosea no podía faltar en una conmemoración como esta. El Museo Marítimo de Barcelona Enviamos desde Barcelona un fuerte abrazo para nuestros amigos griegos. Gracias. Gracias.